El sistema de sacudido ¿Lo puedes activar? Se activa Listo Ahora, eso se va a colocar en la posición con los filtros El rack de filtros Filtros nuevos Listo En nuestra parte de dentro tenemos lo que es el Puedes empujar la charola de recolección de polvo Más Empújala más Listo Va, eh Listo Estos seguros Ya pones el otro Pones la pistola Pones la pistola Pones la pistola Pones la pistola ¡Oh, oh!